Como una forma de evitar que los vecinos del distrito El General en Pérez Celedón sean víctimas de la delincuencia, es que la dirigencia comunal de esa zona convocó a una reunión con la Fuerza Pública. Como parte del Consejo de Distrito hicimos una convocatoria para lo que es Fuerza Pública para que nos brindaran una capacitación o charlas, más que todo como se acerca el tiempo de diciembre, tiempo de aguinaldos, hay mucha plata que la gente tiene en la calle, circulando. Una de las preocupaciones se enfoca en las personas adultas mayores que se exponen a los asaltos. Muchos adultos mayores que retiran su pensión junto con algún dineristo extra que llega, que lamentablemente son las primeras víctimas de estafas por gente que hay. Anda viendo a ver qué se lleva, ¿verdad? No estamos exactos, incluso las personas en la parte tecnológica pues están dando mucho lo que es las estafas a través de teléfonos, correos, link, de todo. Y ahí eso no distingue, no distingue si conocemos un poquito de tecnología, si no la conocemos, si tenemos plata, no tenemos plata, porque se ha visto a nivel nacional que como dicen al mejor mono se le cae el zapote, ¿verdad? Popularmente. La idea es que la Fuerza Pública comparta información que prevenga delitos y exponer algunas preocupaciones. Entonces eso es lo que queremos a través de esta convocatoria que hace el Consejo Distrito del General, que la gente se acerque, que la Fuerza Pública se nos oriente un poquito de cómo evitar tal vez que se den estas estafas y que las personas no pierdan su dinero, porque es un ingreso que les cuesta y que todo el año pasan ahorrando para su aguinaldo y para sus regalitos y para pasar Navidad y lamentablemente los amigos de la ajeno pues andan con ganas de ver que se llevan. Entonces, más que todo es eso. Los organizadores esperan una buena presencia de los vecinos este jueves 9 de noviembre. La reunión es a las 6 en el Salón Comunal de General Viejo. También la intención es que como distrito pues comencemos también a preocuparnos por la parte de seguridad. En realidad, anteriormente, hace como tres meses tuvimos una charla también con la gente de la Fuerza Pública donde hablábamos que como que el Distrito General estamos muy en una zona de confort porque gracias a Dios pues vivimos en una tranquilidad, hay un poco momentánea de robos y eso pues no se ve tanto, pues las cifras no son tan alarmantes. Entonces estamos como en una parte, como una tranquilidad. Entonces sí queremos también eso, que las personas comiencen a preocuparse un poquito más por la seguridad en sus casas, cada vez que salen, durante la noche y todo porque lamentablemente la gente está llegando a hacer sus maldades y eso pues uno al estar así como en esa tranquilidad momentánea pues tal vez no le ve la malicia a las cosas y eso también nos está faltando en el Distrito porque se dan robos pequeños pero tal vez es por la ignorancia de nosotros mismos en dejar como a la vista llaves, bicicletas, cosas afuera de la casa porque creemos que tal vez eso no nos va a pasar. La reunión está prevista para las 6 de la tarde.